Bueno y parceros, para mi es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a estar con Far Cry 5 señores Para meterle un poco de variedad a lo que es el canal Estamos activos señores, estamos activos Ya tuvimos un video, el tercer video de lo que es esta Y vamos a estar con el primer episodio de Far Cry 5 Que espero señores lo disfruten, espero sea así Un momento que estoy abriendo lo que no es Espero sea así, espero que ustedes lo disfruten al máximo Eso es lo que más esperamos Este juego trae mucha, mucha historia Así que más de que observemos, disfrutemos este juego para Far Cry 5 De pronto muchos no lo han jugado, de pronto muchos no han tenido la oportunidad de verlo Así que bueno, aquí lo tenemos en nuestro canal Vamos a vivirlo paso a paso, poco a poco Entonces, estén preparados, estén listos Estén listos porque van a ser videitos largos, chéveres para que se sienten un buen rato Se sienten un buen rato y lo disfrutemos juntos chicos Que está chulísimo chicos He jugado creo que la primera parte un pedacito Porque no lo he jugado mucho por estar ahí en stage of the kite Y no lo he jugado mucho Vamos a ver, pronto vamos a tener una pequeña mejor aquí en los videos también En cuanto al audio Así que bueno, creo que vamos a ajustarnos un poco aquí Y aquí entramos Aquí entramos Far Cry 5 señores Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que nos detrae Gran expectativa en este juego Gran expectativa en este juego Mira como se ve esto de bonito Que bello paisaje tenemos aquí Vamos a ir a una nueva historia chicos Normal, normalito, normalito Esto no es ni fácil ni difícil señores Algo normalito Vamos a escoger el sexto hombre Sobrecir los datos guardados, sí Sí señores Y vamos allá Aquí está el puto y fucking cabrón señores Es el puto amo eh Es el fucking puto amo señores Algo se aproxima el padre El famoso padre, todos lo llaman padre Vamos allá El país del gran cielo Wow, excelente El estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras Yo lo llamo hogar Llevo aquí toda la vida Aún me asombra su belleza Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente Eran distintos Religiosos Violentos Era una puta secta La caída es inminente hijos míos Primero compraron las granjas de la zona Luego la emisora de la zona Wow, en una iglesia chicos Todos armados A la puta poli Todo un estado religioso Y justo aquí En nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas No importa si lo desean o no La gente no quiere creer Que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir Todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán Se dio de cuenta el espía ¿Quién? Su líder Joseph Sid Gran Joseph Sid, señores El gran el padre Los moradores del exterior están El gran Joseph Sid No creen No tienen fe No, no, no Pero yo los haré ver Bello, bello, bello Bueno, aquí ya estamos nosotros No hay cobertura Estamos cruzando el Gain Bain Oh Mira, una puta estatua De Joseph Sid Tremenda Estatua Y en este ritmo Y en este tremendo monte De idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore un orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Los reyes existen para algo, Sheriff Y Joseph Sid Debe aprenderlo Algo rudo el Marshall, eh Algo rudo, eh Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central Cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Quieres a seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente Sigo intentando que el Marshall recapacite Cambio Vale Tienes suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio, corto Deberíamos haber traído a Nancy En lugar de al novato Nadie se atreve con ella ¿Verdad? Está subestimándome, eh Está subestimándome, este puto cabrón ¿Cuántos es lo que se creen? Hace unos años eran inofensivos Pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Bueno, hemos llegado, eh Oh, allí está la iglesia Ahí está la iglesia, chicos Es ahí donde está el fucking cabrón Está decidido No hay un paso atrás aquí con el Marshall Está decidido a que tenemos que ir Por Joseph Sí o sí Vaya, mira todo Un puto cabrón con un lanzallamas, eh Esto va a estar bestial Esto va a estar bestial, señores Todo bien, todo bien por acá Bueno, llegamos, llegamos, señores Vamos allá Hay que tener cuidado con todo eso en este, eh Con esta pistolita Y estos fucking cabrones Con tremendos posibles Escopetas Dios, Dios Joder Pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía ¿Quién respeta a los 9 milímetros? Oh, este cabrón Este cabrón Yo me voy, yo me voy, eh No te pongas pesado, no te pongas pesado Sí, por Oh, chicos Esto, esto Esto no huele mal Esto no pinta bien Bueno Vamos a entrar ahí, eh Vamos a ver Esto, esto Esto no puede salir bien, chicos ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, sheriff Un hombre va a salir en los periódicos Esa voz que le ponen así con ese eco No puede ser Calma Todo irá bien Guau Algo viene Uh Lo notáis, ¿verdad? Y todos miran, eh Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saldar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Muestra fe Pero no se lo permitiremos No dejaremos que eso aparezca Su inmoralidad Esa demostración No se hagan Que puto loco Chicos, el gráfico es de puta madre De locura Mírale la cara de puto loco ¿De verdad piensas arrestarlo? ¿Qué gente? ¿Esa gente? ¿Esa gente? ¿Esa gente? ¿Esa gente? ¿Esa gente está decidida a hacerse matar? Por no dejarlo llevar, eh 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 Esperábamos este día ¿Qué es loco, eh? Estamos preparados I-2 I-2 Oh, mira What the fuck? El poder que tiene Este punto, tío Sobre todo, eh O sea, lo despachó No sé si se va a dejar Se va a dejar arrestar Oh, no, no, no No me mires a mí Novato Esposa a este hijo de puta O sea Este cabrón Este cabrón me manda a esposar, güey A mí O sea, me toca a mí Novato, espósalo Esto no puede salir bien Bueno, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, eh A veces lo más razonable es Alejarse Wow Dios, Dios Brutal, chicos Hasta ahora Vamos con una intriga Fenomenal Este juego Nos tiene mucho drama, eh Oh, ya lo tenemos Chicos, se va a dejar llevar así No lo puedo creer Wow Este recorrido De aquí el helicóptero Va a ser De infarto, chicos Dios 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 Hay que tener cuidado Porque toda esta gente Está loca, chicos Y puede hacer cualquier cosa por él Él va con mucha calma ahí Me asombra La calma Porque se está dejando llevar Oh, por Dios Mira eso Por Dios Están tirando piedras, eh Esto se empieza a pesar Wow Oh, cabrón Oh, mira, mira, mira Mira cómo se prestan al helicóptero, chicos Oh Se va a caer en marcha Oh Wow Oh, mira Eso Oh, se tiró la hélice, chicos Se tiró a la puta hélice Oh, vamos a caer Vamos a caer, chicos Vamos Y ahora Sí Cálmate Que si me dices Que si así Viciamos Oh, vaya, chicos Y ahora Ahora, aquí estamos Ahí se está en marcha No veo al sheriff Ahí está el colpiloto Oh, aquí está la muchacha Está 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 la muchacha aquí Oh, no veo a Joseph Sí No veo a Joseph Sí ¿Dónde está el cabrón de Joseph? Bueno, nos están reportando Creo que debemos de acogerlo Sí, para reportar Que nos envían refuerzo, chicos ¿Por qué no? Oh Este puto loco está vivo Él era el que estaba cantando Oh El loco es muy loco, chicos Es muy loco Estoy aquí Oh, Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Sí, padre Oh Lo llamó padre Oh Es una puta vendida, chicos La tenía comprada A la que está De radiooperador De la central Oh, chicos Esto se puso Peor de lo que pensé Oh Este puto loco No puede ser ¿Verdad? Oh, ya despertó la chica Ya despertó la chica Dios 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 Chicos Vamos a tener problemas ahora Como fijo Nos van a matar ahora Oh Oh, si despertó la marcha Ya todos despertaron ¿Verdad? ¿Verdad? No había un problema Si no sabían Rápido, rápido, rápido No salen, no salen ellos Oh, se la llevaron Se la van a llevar Oh, chao, chao, chao No salen, no salen Uh, juego 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 Bien, perfecto Salió el marcha Y yo Joki, quítate el cinturón Y sal No me digas Que ahora no vas a salir Rápido Perfecto Uy, 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 uy Uy, uy Supeto Que es que esto ya empezaba Uy, chicos Que es que esto ya empezaba Vamos a correr Vamos a correr Chicos Que es que esto ya empezó Oh, que gráficos Chulos Vamos a correr Vamos a doblar Por aquí, chicos Hay que escapar Rápidamente Rápidamente Cuidado Allá tenemos una casa Hay que tener cuidado aquí Uy, chicos Tenemos uno allá en esa casa Se dio la música Al menos no las tenemos cerca Los escucho ya que están gritando Aún me siguen buscando Vamos a tratar Ok, aceptar Durante el medio de la detección Se llega cuando un enemigo te ve Si se llena y parpadea Te han detectado Ok Ya sabemos esto Que si se llena ¿Por qué no han detectado? Cuando esté cerca un enemigo Que no te haya detectado Pulse F Para ejecutar la eliminación Perfecto Aceptar Todo está bien Bueno, escape Aceptar Con calma nos agachamos Con C Perfecto Todo va bien Vamos a agacharnos Y lo vamos a ejecutar Lo vamos a ejecutar con F Está reportando ahí Bueno, vamos a saciarlo Perfecto Y F para transportar Pero no lo podemos dejar aquí Lo ven ¿Quién es ese? ¿Quién será ese? Hay una escopeta allá Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo acá dentro, chicos Vamos a dejarlo acá Perfecto Y Misión para pistola Y vamos a Es un palo Yo pensé que era algún tipo de rifle O algo así Que había por allá Pero no Y aquí tenemos un tubo Este sí es como más efectivo Para golpear Que un palo Con una rama Tú sabes Pues El material Forzamos de pie Con razón estamos Está caminando tan lento Bueno, creo que no hay más nada acá Ya hemos cogido Lo que había que coger ahí Vamos a seguir caminando Y ahora Creo que Aún seguir Aún seguirán buscándome ¿Cómo? ¿Cómo cambiamos De arma? Ok, perfecto Creo que sí es el Marshall Que está tratando de comunicarse No hay nada por aquí Ok, ok Allá está el Marshall Atrás de ese puente Allá está el Marshall Vamos a reunirnos con él Perfecto Espero no haya nadie Esto por aquí Que me pueda ver Y nos vamos a reunir Con el Marshall acá Perfecto Ahí está el Marshall Acá entro Ya logro entrar ¿Qué tenemos aquí? Bueno Creo que todo esto Lo ha matado el Marshall En su vida Oh, tranquilo Calma, calma Él sigue diciendo No mató aún ¿Eh? Vamos Venga Registra la sala Lo bueno es que Tenemos en el Marshall La unbigo Nos va a servir bastante Oh, Dios No tenía ni idea Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Oh, la familia Yo sé si Ahí tenemos la familia Vamos a salir Ahí tenemos la familia Yo sé si Fusil, fusil, fusil Fusil Ven para acá Fusil para mí Y es la pistola Bien Ok, ok Ok, ok Ok, ok No lo han visto No lo han visto No lo han visto Y que esto ha empezado Chicos No lo han visto Y que esto ha empezado No lo han visto Y que esto ha empezado Chicos No lo han visto Y que esto ha empezado Chicos No lo han visto Y que esto ha empezado Chicos Que ponte fila Que esto es cierto Perfecto Perfecto Que aquí lo tenemos Perfecto Directo en la cabeza Cargamos Carga, carga, carga Perfecto Rotura Rápido, rápido, rápido Ok, ok, ¿por qué no sube? Oh, no subió, no subió, no subió, no subió Fucking cabrón, intenté cubrirme de nuevo Intenté cubrirme de nuevo Pero no, 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 no No regreso, no salto por donde salí Por la ventana Hay que cubrirlo Desde adentro, hay que cubrirlo desde adentro Bueno Bueno, bueno, bueno Espera que ya habíamos entrado, vamos a entrar Espera que ya habíamos pasado, solo que no habíamos llegado Bueno, a acionarlo Perfecto Si no fuera por ti habría muerto Tenemos que volver Pero no a lo bestia No sabemos en quién confiar Jodida Nancy Se dio cuenta que la fucking puta Nancy No presionó Adelante Adentro Perfecto Perfecto Si, 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 porque si que está Nos estamos curando Bien, así Ah, ok, 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 ok Así Bien, perfecto Metámonos Control, botiquín Cuidado Cuidado Tu, 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 tu Toma el control del volante Yo me encargo de ellos De adelante Ya, ya Chao Bueno, listo Bien, chao Control, botiquín Bien Cuidado Cuidado Que ese avión Está disparando Fuertísimo De ese avión Si no vamos a tener Como librarnos No dejéis No dejéis No vay Mierda Delante Esto es una puta broma No, justo No, 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 no No vengo Por Cristo Cuidado Voló el puente, el avión Esto se puso feo chicos Esto se puso feo Esto se puso feo Excelente, excelente La cinematografía O sea, todo está chulísimo chicos Si que está pesado lograr escapar de acá Y ahora, y ahora donde estamos Nos siguen buscando Cubieron al marcha chicos Cubieron al marcha Me han visto chicos Me han pillado Me han pillado, ¿me han pillado un anciano? El día que profetizo Todo lo que os dije se ha hecho realidad Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros Ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia Excelente Oh, yo O sea que yo no estoy Bajo el mando de su red Oh, donde estoy ahora Oh, este tipo de estadounidense Chicos, tiene una bandera de los Estados Unidos Por esa parte tenemos Un poco de buena vibra Buena señal ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas Las líneas telefónicas cortadas ¿Quién será este tipo? Significa que no podemos recibir ni emitir señales Pero sobre todo que estamos jodidos La maldita caída Creen que el mundo está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro que has peleado Se lo está pensando bastante Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte No, 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 tío Para ahí No puedes hacer eso Tienes una bandera en los Estados Unidos Allá atrás, ¿eh? Yo sé que eso no te va a dejar ¿Qué vas a hacer? ¿O me va a soltar? Bien, 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 bien Vamos a mentir, vamos a mentir Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación Por ahí va mejorando la cosa Sí, 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 hay que hacerlo así Este tipo es buena leche Este tipo es buena leche Solo que lo colocamos en una situación complicada Porque han bloqueado Han bloqueado las llamadas O sea que no podemos llamar Refuerzo, no hay nada Aquí tenemos la ropa Vamos a interactuar Vamos a cambiarnos Perfecto Y, uh, eliguí algunos aspectos del personal Antes de personalizarlo Uh, chicos Esto sí que está bueno Esto sí que está bueno, ¿eh? Eso sí que es bastante bueno, ¿eh? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos allá Aquí es donde entramos a personalizar Oh, mira Mira la ropa que tenemos Entramos a personalizar Vamos a escoger aquí Eh, no hay más No hay más Bueno, va para allá Perfecto Un poquito aquí Un poquito aquí Uh, está bastante bueno esto, ¿eh? Ahora vamos a coger el styling Vamos a coger el estilo del cabello Perfecto Eh, vamos a ver este 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 es un poco más militar Pero entonces vamos a Vamos a quedarnos con este, chicos Vamos a quedarnos con este Wow, está chulísimo Necesario tu confirmación Esta decisión Eh, son permanentes Y no se podrán cambiar Confirmada Parte superior Perfecto Es así como estamos ahora Parte inferior Es así como lo hicimos ahora Vamos a Escoger este Y escoger este Un poco más oscuro Vamos a equiparlo Vamos a equiparlo Vamos a equiparlo Perfecto Ya está equipado Parte superior Podríamos ponerlo en esta Que no, no mola No está bonita No, no, no hay, no hay Mucha variedad Aquí quedaría bien Unos tatuajes ¿Sí? Entonces Creo que vamos a quedarnos Vamos a quedarnos con esta Vamos a equiparla Cabeza Eh, no Desequipar Perfecto Guantes Desequipar Perfecto Vamos a ir sin guante Y vamos a confirmar Perfecto Ya está Ya está chicos Ya está Entonces ya nos cambiamos Vamos a ir a hablar contigo Oh, mira Ese tipo tiene todo Tiene todo un estudio aquí montado Vamos a leer un poco Jacob Zed El soldado El hermano mayor de los CIT Se ocupa de entrenar A su milicia En las montañas De O sea que Este es el hermano Jacob Sí chicos Solamente cree en sacrificar A los débiles Parece que está ejecutando Algunos experimentos psicológicos Al norte Toda clase de historia De pesadillas Sobre personas Que se vuelven Unas contra otras Sin motivo Wow No así eh Solo lo ha relacionado Con la creación De los lobos monstruosos Del norte A los que A los que la secta Llaman jueces Wow Repito Aquí das Es este chicos El hermano El hermano De Jose Ese es el hermano mayor De Jose Aquí tenemos a Jose Tiene todo un Estudio Aquí montado Chicos De inteligencia Este tío ¿Quién es? Jose Sí El padre El líder del proyecto De la puerta Del Edén Líder del proyecto De la puerta Del Edén Está convencido De que la gran caída Está cerca Y se considera Una especie De Noé De la era Mujerna Chicos O sea El puto Jose Se considera Noé Cree que Dios Le habla personalmente Y le ha encomendado Salvar tantas almas Como le sea posible Ahora que ha comenzado La cosecha Sus Sus alcohólicos Están dispuestos A morir por él Sí Eso ya lo vimos Y está más que comprobado La que se tiró A la hélice Como se montaban A ese helicóptero Están dispuestos A morir por él Ha hecho que su gente Construya Tres enormes Bunkers Para protegerse Cuando la profecía Se haga realidad El tío es Un auténtico chiflado De eso sí Que nos hemos dado de cuenta Imagínense Tres bunkers Ahora ubicarlo En uno de esos Tres bunkers Va a ser Totalmente difícil Fahid La sirena No sé cuál es La relación familiar Parece Parece que un día Apareció sin más O sea Esta chica No se sabe Qué relación familiar Tenga con Jose Chicos Fahid puede Puede contar Puede contarte Historias Lacrimógenas Pero es Una mentirosa Y una manipuladora Te envolverá la mente En gozo Si le das la ocasión O sea Es una pilla Tremenda Todo aquel Todo aquel que se adentra Por el río Genvani Acaba muerto O recorriendo Las sendas Para convertirse En uno de esos Ángeles En muerte Celebral Que hacen Todo el trabajo Sucio De la secta Wow El más sádico El más sádico O sea Chicos Este John Voy a quitarlo Para que vean la cara Es el más joven De los hermanos Si es Y el más sádico El más joven El cargo de reclutar Para la secta Marcar Purificar Confesar Y despiar Esos son los cuatro pasos A los que somete A todo el mundo Para convertirlos En miembros De la puerta del edén Si sobreviven John le dice A todo el mundo Que acepte El poder del Si Como forma De obligar A sus acólitos A hacer Que les salga De los cojones Un psicópata Manuel Chicos Chicos Miren Todo esto Un mapa Cronológico Habla Habla Con Dutch Antes No me he presentado Bien La mayoría De la gente Me llama Dutch He estado Intentando Descubrir Lo que ocurre Por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco Que he podido Averiguar Tiene que amor Así todo Parece que Los separaron Y a cada uno Se lo llevó Un miembro distinto De la familia De Joseph Los quieres de vuelta Lo sé También se llevaron A mis amigos El problema Es que nadie Nos va a ayudar Guau Eso está complicado Pero Eso está bueno Tú sé que tienes Buena información Tiene que haber gente Por ahí Dispuesta a combatir Contra la secta Lo único que tenemos Que hacer Es enseñarles Cómo Tenemos que crear Una resistencia Lo primero que vamos A hacer Es hacernos Con el control De esta isla En cuanto tengamos Espacio para respirar Podremos pensar En el siguiente paso Hay una pistola Y un mapa En aquella caja fuerte Llévatela Te avisaré Por radio En cuanto te hayas orientado Ok, ok Ahora tenemos Solo una pistola De tener un fusil Tenemos una pistola Pero Bueno Tenemos un mapa Tenemos un mapa Que nos tiene que servir Chicos Perfecto Cuidado ahí fuera Está plagado De santitos Esos cabrones Están dispuestos A morir Por el psicópata Que los dirige De eso De eso Yo ya me he dado Perfecta cuenta Bueno Vamos a ir a ver Que nos depara Vamos a ir a ver Que nos trae Bueno Una pala ¿Dónde está? Bueno Igual vamos a cogerla Nos sirve Bueno Selector de armas Bueno Mantén Q Para abrir el selector de armas Selecciona con Y suelta Q O pulsa Simplemente Clic Para confirmar Bueno Armas Y una mano En la parte superior Cuerpo a cuerpo Y objetos Arrojadizos En la parte inferior Las armas Cuerpo a cuerpo Y objetos Arrojadizos Es lo mismo Ofrecen la mayor selección Desplegable Ok Es decir Es decir Seleccionamos Q Y así Seleccionamos Ok Aquí tenemos Ok Ok Tenemos un menú Bastante fácil Y rápido Si necesitamos esta Pues simplemente Así confirmamos Necesitamos la pistola Confirmamos así Cuchillos 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 Ok De los arrojadizos Ahí los tenemos O Pulsando 7 Bien Perfecto Q Y entonces Aquí tenemos Bueno Aquí Cuchillo Cuchillo Ya tenemos El cuchillo Pero bueno Igual no tenemos Nada Así que no pasa Nada Vamos allá Ya sabemos Que con Q Abrimos esto Cambiamos Perfecto Perfecto Vamos a salir Del búnker Wow Bello día Bello paisaje Mira Mira Donde está Metido el pan Si Dime Ok Wow Han construido Dos putos altares Wow En tercer lugar Lleva a cabo Misiones para la resistencia Hay mucha gente Luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Ok Hay que ayudarlos Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos Que la secta Ha instalado Por todo el condado Bien Perfecto Y el de 10 La resistencia Conseguirá afianzar Su posición En su lucha Contra los edenistas Bien Perfecto Entonces Eso está muy claro Esos puestos De control Nos van a servir Ok Vale Ok Ok Libera la isla De Dutch De Dutch Dutch Ok Vamos a liberar La isla Lo que podamos Todo toca Paso a paso Chicos Todo Cuidado Le está dando Le está dando Chicos Pero Tengo Sepa Ok Los perimóticos Para marcar Los objetivos Bueno En el parecer No hay más ¿Dónde se esconde El agente? ¿Cómo? Son dos chicos Son dos chicos Si mato a este Me va a ver Y va a aniquilar Al Al rehen ¿Cómo hacemos? Tendrían que haber ¿Dónde se esconde El agente? Está preguntando Por mí ¿Eh? ¿Cómo haríamos? Bueno Toca Matarlo Casi me ve Casi me ve Chicos Toca Bien Perfecto 10 de 10 Excelente Vamos a coger flechas Y de todo Vamos a liberarlo Perfecto Los fanáticos Están fuera de control Si quieres Protegerte Creo que hay un escondite De preparacionistas Cerca de la caseta Para botes Seguro que guardaron Cosas buenas Ok Perfecto Vamos a abrir El mapa Y que nos dice El bunker Y acá es donde Nos dice Escondite Ok ¿Cómo marcamos? Bueno Poner marcador Perfecto Esta jugabilidad Está excelente Chicos Gracias Gracias por la información Vamos a bloquear El cuerpo Objetos Robaizos Para equipar Un objeto Robaizos Mediante El selector De armas Mantén Q Y leyendo De verdad Bueno Pulsa Para lanzarlo Ok Pulsa Aquí tenemos La tecla De navegación Para lanzarlo Perfecto Mantén Para prepararlo Ok Encontrado Objetos Robaizos Y explosivos En cadáveres Ok Perfecto Es decir Que hemos encontrado Un cuchillo Perfecto Vamos a encontrar Un cuchillo Vamos a revisar El otro cadáver Chicos Esto nos salió ¿Esto no es un cuchillo? No Bueno Bueno Volotov Hemos encontrado Un volotov Y vamos para allá Tenemos que ir Con cuidado No nos vamos a topar Con alguien Con alguien Con alguien Por ahí Cuidado Escucho algo Escucho Voces Chicos Cuidado Vamos a sacar Nuestro marcador Bueno No veo a nadie De momento Por ahí Bueno Al parecer No hay nadie Vamos a leer esto Nota Reparacionista Oye He intentado Llegar Al escondite Subterráneo Pero Ha reventado Una cañería Y está todo Inundado Ni idea De lo que aún Se puede recuperar Necesitamos poner en marcha La bomba Para drenar el agua Sé que el interruptor Está en la caseta Para botes Pero está cerrada Y no dejaste la llave Así que Lo debo en tus manos Ok Perfecto Perfecto Y ahora Nosotros Tenemos que hacerlo Vamos a ver Suelen estar llenos De trastos útiles Que alguien ha guardado ahí Ve a echar un vistazo Ok Hay que conseguir Por donde entrar Eh Nuestra Nuestra resistencia Al agua Que se yo Por donde sale Eso es lo que me preocupa Así que bueno Vamos allá No nos muestra Simplemente empieza Bien Perfecto Vamos a drenarlo Ok 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 Vamos a leer de nuevo Eh Bueno Bueno Necesitamos poner en marcha La bomba Para drenar el agua Sé que el interruptor Está en la caseta Para botes Ok Sencillo Caseta para botes Vamos a ver el mapa Y Esto es Fondos Fondos hundidos Perfecto Y nos dice Si encuentra El modo De entrar a la caseta Bueno Yo creo que esta es la caseta No 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 Es así Ok Y vamos allá Caseta para botes De silver Es acá Es acá Es allá Donde debemos de ir Así que tengo que andar Con cuidado Tengo que andar Con cuidado Silver Esta es la caseta Para botes Vamos a ver Que encontramos Acá Bueno Munición Flechas Y algo de dinero Esta es la caseta Requiere la llave Requiere De una Llave Que no sé Donde está Esto no es una puerta Pero es una puerta Pero no abre Es una puertilla Pero no abre Entonces Bueno Vamos a cerrar aquí Munición Nada más Será por acá La entrada Bueno bueno Munición Por aquí Será No No encontramos Nada Si, si, si Creo que no hay más nada Que hacer por acá Chicos No, no, no Pero allá no hay nada Y esto Y esto aquí Esto aquí No debe tener nada En particular Perfecto Vamos a abrir el mapa Creo que pronto acá Vamos a encontrar algo Escape Creo que es lo mismo Esto debería ser caro No Zoom Pero no Es que creo que no Cerca más de aquí Bueno Nos dice así Caseta para The Silver Quizá nuestro marcador Encuentra Fonde los hundidos Una recompensa Monta Es un lugar ideal Para Bueno 20 metros Bueno Vamos a buscar Hay que buscar Hay que buscar Chicos Wow Gráficamente Está chulísimo Se puede Se puede Disfrutar Del paisaje Perfecto Me vine para acá Para ver si de pronto Acá Encontramos algo Que se yo Alguna pista Que nos ayude No No va a ver nada Chicos No va a ver Nada Se escucha Algo En el agua Cuidado Los peces No se ve Nada No se ve Nada Algo A ver Que hay Vamos a buscar Por acá Arriba Nada 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 De nada Encuentra el modo De entrar La caseta Para gotes Encuentra el modo De entrar Bueno Voy a tirar Managua Voy a tirarme Algo Chicos De pronto Por acá Podemos ver Algo Oh Shit Si Señores Que es que aquí Es que estamos Así es que estamos Vamos a cogerlo Perfecto Vamos a coger el remo Por un momento Vamos a irnos Con la pistolita Que me dices Que tenemos aquí Que hizo ahí Que hizo Que hizo No se que hizo Pero bueno Ya ves Vengan aquí Ya ves A ver Perfecto Chicos Estamos adentro Aunque igual Ya había abierto No se si fue Con 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 lo que va a ser Interruptor Ya estamos Dentro Chicos Bueno 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 Y ahora si Ya vamos Yo creo que Las llaves Las llaves Que cogimos Nos van a Interruptar Para el interruptor O cabrón Que es eso Que se ve allá Eh Uy ya estaba Funcionando Eh Estaba enviando Y todo Pero miren Miren esto allá Chicos Educación descubierta Vamos a mirar Que es eso Es un aliado Es un aliado Bueno Perfecto Vamos a darle vuelta Esto Que creo que Tiene que ver aquí Perfecto Y Está adivinando agua Dime que si Se está secando Si 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 Vamos allá Vamos que Vamos bien Chicos Vamos bien Eh Vamos a cambiar La pala Por esto Si Si Creo que Creo que No Vamos a poner La pala No Este es como Más contundente Chicos Es como Más contundente Pero bueno Eso es lo de menos Vamos a ver Que otra cosilla Podemos encontrar Dieron que pronto Podríamos encontrar Algo bueno acá Bien Perfecto Tranquilo Wow Bien Perfecto Vamos bien Bien Perfecto Fomos hundidos Pero hasta ahora No hemos encontrado Munición para pistola Tesoro Si quieres causar sensación Deberías fabricar Algunas granadas O dinamita Por suerte La gente de por aquí Se ha dedicado A hacer acopio De los materiales Que necesitas Tú cógelos Y ponte a fabricar Explosivos Ok ¿Qué tenemos aquí? No, no Pero no No voy a cambiar El fusil Por esa ballesta Chicos Es Las chicos Es que la ballesta Es silenciosa Eh Chicos La ballesta Es silenciosa Pero el fusil El fusil Nos va a ayudar Mucho Chicos Con la ballesta Lo podemos matar Sin ruido Sin que nos detecten Porque tiene que ser El fusil Eh Es que Ah Entonces Hemos desbloqueado Esa segunda Vaya Me duele dejar El fusil Chicos Pero Con la ballesta ¿Qué cantidad Tiene la ballesta? Bueno De 10 De 13 Bueno Es que la ballesta Nos va a servir mucho Porque Silencio Chicos El silencio Chicos Es Supremamente Importante ¿Qué dice aquí? Oh Dinero Dinerito Dime Que había pasta ahí Y no había visto la pasta Vamos a ver Que más hay por aquí Que no hayamos visto Esto no abre Aquí hay algo Cierras Perfecto Estos son los materiales De que hablaba Daz Estos son los materiales De que hablaba Daz Con esto Podrían fabricar Espectivos Perfecto Perfecto Más Más dinero Chicos Oh Aquí está Mira lo que tenemos aquí Bueno Nos dice así Crea Cocteles Molotov Y explosivos En selector de armas Ok En selector de armas Lo puedo crear Mantén Q Y abrir el selector de armas Usa la selección de espacios Usa Para seleccionar el explosivo Mantén Este para crear Suelta Q Para cerrar el selector Pulsa Ok Creo Creo que entendí Creo que entendí Chicos Creo que entendí Perfecto Creo que les entendí Así que Ahora lo vamos a intentar Bueno No hay más nada que coger aquí Hay que pensar que Esas cosas no se cogían Y dijeron que sí Bueno chicos No hay nada más que coger aquí Y simplemente vamos a crear Explosivos Componente insuficiente Este Creo que sí O sea para este Dos de dos Y no tenemos detonador Ok Para el explosivo a distancia Y el explosivo de proximidad Si tenemos Que es lo que nos dice Componentes insuficientes O para la molotov Tampoco tenemos No tenemos licor Vamos a ver acá Granada Para la granada si Chicos Para la dinamita Granada no Y la bomba Tampoco la podemos hacer Pero esta si Bueno la dinamita si Entonces vamos a crearla Perfecto Una Bueno Solo podemos crear una Y perfecto Bueno Solo por una Pero al menos Algo es algo chicos Ahí lo tenemos Vamos bien Vamos a ir con la ballesta Y ahora Solo dímelo Listo Perfecto Entonces vamos a entrar Nos traemos esta ballesta Excelente Y Y ahora Yo voy a tratar de ir allá Esto que es Atalaya Johnson Vamos a marcar La atalaya Johnson Creo que es allá Sí señor Vamos a ir a hablar Con ese tío Que está allá A ver que nos dice ¿Qué hay por aquí? No puede subir No se puede ¿Qué más hay por ahí? No hay nada No hay nada chicos Allá Nada Vamos por arriba Vamos a hablar De una estetiva A ver Que pito toca A ver Que es lo que hace acá Fóquita entrada Llevo años usando las mismas ruedas Remendar es un arte Esto que es Vamos a leer Santuario La cosecha Ha comenzado El Padre Nos ha encargado Que erijamos Estos santuarios Por toda la región Para difundir su palabra Una vez Estén terminados Los pecadores Intentarán Profanarlos Debemos protegerlos Estos santuarios Es que la sabiduría De el Padre Se sienta Y crezca Dios Esta gente Está loca Abrir el mapa Ok Aquí tenemos Un santuario Aquí tenemos Un santuario Bien Vamos a hablar Con el tío ¿Qué está haciendo Este tío? No sé Cómo agradecértelo Hey Henry Estoy en el lindero del bosque Cerca de donde viste Las señales de la hoguera No sé qué hacía Ese flipado Con las copas De los árboles Pero el cielo Ya está libre De tráfico aéreo Las nubes de humo Son densas Pero tengo que echar Un vistazo más de cerca No tengo ni idea De qué hacen aquí Estos santitos Hay un montón En el bosque Gritando como si buscaran A alguien No sé Si tienen algo Que ver con esto Pero parecen De mal humor Y... ¡No! ¡Hostia! Acaba de pasar Una camioneta Como si nada Llena hasta los topes De santitos Con rifles Y estopetas Creo que voy a... ¡Hostia! ¡Joder! Oh, vaya Qué otra misión tan rara ¿Eh? Bueno Listo El tío creo que está ahí En lo suyo El tío está en lo suyo Vamos a ir a este santuario Perfecto Destruye los santuarios Para ganar puntos De resistencia Ok 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 Tranquilo Aquí podemos bajar Aquí sí está alto Aquí Perfecto 60 metros Están cerca Ok Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado ¿Cuántos tenemos? De momento hay tres Hay tres Ese que lo está construyendo Y los otros Y los otros que están vigilando Vamos a ver ¿Cómo lo haremos? Vamos a esperar A ver ¿Qué movimiento hacen? Bueno Estos Están armados Vaya chicos Yo creo que aquí Podríamos Matar a esta O sea que la entrada Sería por allá Estos no se darían de cuenta Estos no se darían de cuenta Perfecto Perfecto O sea que la entrada Es por acá Chicos Hay que bajarles por acá Hay que bajarles por acá Suave Suave Sí Y aquí Creo que no se han dado cuenta O se lo ha pillado O bajamos Bien Bien Y este lo matamos así Este lo matamos así Perfecto Bien 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 Chicos No 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 Bien Bien No No Quiero fusil Aún Perfecto No Quiero fusil Aún Vamos a saquear El cuerpo Perfecto Dinamita Munición Calibre 0.3 Será la munición Vamos a saquear Bueno Estamos llenos Y vamos a saquear A nuestra muchacha Perfecto Y vamos a saquear Este No, 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 no me botes No me botes Esto que es Brutal, bueno, listo Ya lo saqueamos ¿Cómo estamos? ¿Por qué nueve? ¿Por qué nueve? Si Ah, por aquí, por aquí nos pegó uno Perfecto Aquí tenemos nuestra flecha de nuevo Y esto, y esto ¿Cómo lo destruimos? Y es que mira el efecto Y mira cómo te sientes Cuando estás cerca a esto Y cómo destruimos esto Bueno Bueno, creo que vamos a tener que lanzar No, no, no Así no Así no destruye esto Vamos a ver si con disparos Lo destruye Ok, ok Así va a ser Pero entonces Mientras destruimos esto Chicos Vamos a cambiarlo Perfecto Y ahora sí Nos llevamos nuestro arco La leche La secta Acaba de trincar a alguien Junto a los muelles Si le echas una mano Tal vez esté dispuesto Alfarcer armas Y devolverte el favor Bueno Bueno chicos Bueno chicos Que la cesta Tiene a alguien Ok Aliado Vamos a ir allá Vamos a ir allá chicos Vamos a soltar a este aliado A este aliado Y ahí vamos a finalizar el video de hoy Que creo que Creo que hemos tenido Más que suficiente Excelente primer gameplay Está excelentísimo Y este juego nos depara mucho más Este juego nos depara mucho más emociones Así que Estén alertas Toca ir Toca ir con sigilo chicos No sabemos que puede haber Te aseguro que Esta liberación Va a ser mucho más compleja Ese solo no Ese solo no puede estar Chicos Listo Lo tenemos ahí Se lo pide Solo no puede estar Míralo Míralo Bueno Si están estos dos Muy fácil Si están Es apenas esos dos Demasiado fácil Que Es lo raro Es lo raro chicos Que hayan dos apenas Si 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 Al parecer Están estos dos Chao chicos Fácil Esos dos Fácil chicos Bueno Flecha Si he cogido mi flecha Como estamos Bien Estamos con nuestra flecha Y vamos a liberarlo No 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 Bien Contratar Soldado Me encantado De echar una mano Chicos Chicos Que lo he contratado Esto está interesante Ok Nos dice Dash Que vamos acá Que acabemos con todos Pero bueno 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 Páralo ahí Chicos Que es que Este platillo fuerte Vamos a guardar Este platillo fuerte Lo vamos a dejar Para ese segundo gameplay Chicos Creo que hemos tenido Más que suficiente En este primer gameplay Espero les haya gustado Espero dejen su like Allí en el video Suscríbanse Los que nos ven Por primera vez Que vamos a estar Si está guardando Si Suscríbanse Los que nos ven Por primera vez Y nos vemos En el próximo video Bye bye Parceros No se lo vayan a perder Por nada Del mundo No se lo vayan a perder